La situación interna, según los últimos comentarios de personas que no están muy de acuerdo con el presidente actual, sí sé que le están llegando cartas pidiéndoles que no vuelvan al comité ejecutivo. Es decir, el presidente está echando literalmente a personas que formaban parte del comité ejecutivo porque no piensan como él, es decir, no tienen la misma opinión. Parece ser que en el Partido Popular de Linares dar su opinión no es bueno y bueno, pues las consecuencias son eso. No sé si a mí me habrán mandado alguna otra carta, no le temo a las cartas ni a los escritos. Y en fin, yo tengo mi posición y mi opinión y siempre la he dado en el Partido Popular de Linares y no voy a dejar de hacerlo. Cuando creo que las cosas no se hacen bien o no son justas o creo que los comportamientos no son adecuados y creo que tengo que contestar y dar mi opinión, la voy a dar siempre y voy a seguir dándolas. Que le guste a alguien o no le guste no es problema mío. Yo lo que sí intento es que en el Partido Popular de Linares las cosas vuelvan a sus cauces, que el que quiera dar una rueda de prensa en la sede la pueda dar libremente y nada más que eso. Yo creo que cuando se aclare esto en el próximo Congreso, que yo creo que ya vamos tarde, que ya se tenía que haber convocado, pues las cosas se calmarán porque cada uno sabrá dónde está ahí en su sitio y volverá la agua a su cauce. No obstante decirles que mañana que es jueves pleno, hoy deberíamos haber tenido un comité ejecutivo, no sé si está convocado, creo que no se ha convocado. Y entonces los motivos de la no convocatoria tampoco las sabemos. No sé si es que el presidente no quiere que preguntemos y aclaremos estas situaciones donde tenemos que aclararlas y a lo mejor quiere que las aclaremos en los medios. Si pretende y quiere que lo aclaremos en los medios, pues lo tendremos que aclarar en los medios. Mientras que ustedes me pregunten, yo les voy a contestar y voy a dar mi opinión. Si no la puedo dar en los comités ejecutivos, de hecho, la tendré que dar en los medios para que los que pertenecen al Partido Popular sepan la opinión que tenemos algunos concejales y en este caso yo como secretario general, que todavía soy, no sé si a lo mejor dentro de unos días no lo seré, en fin, es una cosa que no me importa. Los cargos en los partidos están y uno viene y va y tampoco, no me importa. Pero en fin, la situación no está bien dentro del partido. Entiendo y sobre todo deseo que se convoque el Congreso cuanto antes, así se lo he hecho llegar a la dirección provincial, incluso a la regional, porque, hombre, hay hechos que ocurren en un partido que no se pueden dejar pasar. Y, bueno, esperando estamos a que se convoque el próximo comité ejecutivo, no sabemos cuándo, ya se han suspendido dos, porque, de hecho, yo había anunciado que le iba a pedir explicaciones sobre las denuncias, por ejemplo, de que se hicieron en el pleno contra algunos compañeros, en este caso contra Miguel Ángel Díaz Lorite, que sé y conozco y sé que él ya ha puesto la denuncia contra la persona que va difamándolo y va diciendo lo que va diciendo. Desconozco si el presidente ha hecho lo mismo, porque también lo difamaban a él y en internet y en los foros, creo que fue en Facebook, también decían cosas contra él. No sé si él ha interpuesto su correspondiente denuncia, creo que debería hacerlo. Y, bueno, queremos saber qué es lo que está pasando. ¿Cómo podemos saberlo? Pues que es los comités ejecutivos internos del partido donde tenemos que saberlo. Si no se convocan, pues es difícil conocerlo y saberlo, entonces estamos a la espera. Hoy debería haberse convocado el comité ejecutivo, no se ha convocado, y, bueno, pues esperaremos al próximo. Si tiempo hay, esperemos poder llegar al próximo comité ejecutivo, que estemos vivos para poder pedir las explicaciones oportunas y dar nuestra opinión, como siempre he hecho. Lo único que se le ha pedido al comité provincial es que nos digan qué fecha podemos realizar el congreso y supongo que habrán hablado con el presidente, no lo sé. Por eso digo que lo importante y lo que necesitamos es que se convoque el comité ejecutivo en Linares para aclarar todas estas situaciones y que no tengamos que estar andando en la prensa y hablando de esto. Siempre hay distintas opiniones. No sé si ustedes ven a nivel nacional, no sé, hay representantes nuestros que tienen cada uno una opinión. Es decir, luego se sigue una línea política. Yo sigo la misma línea política del Partido Popular. No la voy a cambiar. Sí, pero si las comisiones no te dejan dar tu opinión. Sí, hay comisiones, hay veces que las comisiones, pues, te quitan la palabra y dicen que uno no dice lo que el grupo... Pero bueno, son hechos puntuales para mejor algún malentendido que luego se ha solucionado. Entiendo que tiene que haber distintas opiniones dentro de un partido y, bueno, que eso es sano para la democracia. Ahora, cuando a alguien se le impide hablar o que dé una rueda de prensa, eso ya no es sano para la democracia. Y eso es lo que yo he dicho, que no es bueno, que entiendo que no se puede hacer y que creo que esa es mi opinión. Y al que le guste bien, al que no, pues... Desde el Comité Ejecutivo Provincial se pusieron unas fechas en las que se tenían que celebrar los congresos, que era desde octubre a junio, ¿de acuerdo? Dando las indicaciones a las poblaciones y a los presidentes de que empezaran a delimitar cuáles son sus fechas. O sea, viendo cómo está la situación en Linares, entendemos que llevarlo a junio es un craso error. ¿Por qué? Porque pasa esto. Pasa esto. Porque la gente da su opinión, no se convoca a los comités ejecutivos, no hay explicaciones. Es decir, entonces hay malentendidos. Y, bueno, pues, para que esto no ocurra, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que estoy pidiendo yo como secretario general del partido? Que se convoque el Congreso y cuanto antes se delimite quién es el que quiere ser candidato a ser presidente del Partido Popular, porque es que parece que en el Partido Popular no puede haber varios candidatos. Parece, parece ser. Que, bueno, es lógico que al que está de presidente no le guste que se presente otra persona, porque a lo mejor quiere que va en contra de. Entiendo que eso no es así. Entiendo que el que quiere presentarse presidente porque tiene un proyecto y quiere hacerlo distinto, o a lo mejor igual o parecido, pero a lo mejor tiene también el mismo derecho que cualquier otro afiliado, porque recordemos que en el Partido Popular somos más de mil afiliados en Linares y cualquier afiliado del partido se puede presentar. Es decir, es que podemos tener perfectamente, podemos tener, pues, mil candidaturas. Y cada uno con su proyecto y su opinión. Por eso no van a estar en contra del presidente. Ahora, distinto es que haya cosas que no le guste a alguien de lo que el presidente actual, y en este caso el portador del Partido Popular en el ayuntamiento, pues haga. Efectivamente, hay muchas críticas dentro del partido respecto a su labor y en cuanto a la actuación política dentro del ayuntamiento. Pues es lícito y viable que haya esas opiniones distintas. Y esas críticas, de hecho, en todos los partidos hay alguien que no está nunca de acuerdo. Y ya está. No hay nada más. Entonces, digo que lo principal es que se convoque primero el Comité Ejecutivo, porque es el Comité Ejecutivo y en donde se tiene que ver cuándo se va a convocar el Congreso. De hecho, en el último Comité Ejecutivo yo personalmente le pedí al presidente que convocara el Congreso lo antes posible y su palabra fue voy a decirlo a Jaén, voy a pedir a Jaén que nos diga más o menos en qué fecha podemos realizarlo y en el próximo Comité Ejecutivo lo hablamos. Pero claro, ante la reiterada no convocatoria del Comité Ejecutivo, pues las cosas están saliendo de madre. Y claro, hay muchas opiniones. Yo ayer oí a un afiliado en la SED que también deba dar su opinión, Ángela Isaac que ha anunciado en las redes sociales que cuando se convoque el Congreso quiere ser candidata. Y bueno, yo he quedado en mi opinión como secretario general ante una situación que ocurrió con nuestra parlamentaria que quería dar una rueda de prensa en la sede y pues se le dijo que la hiciera en Jaén porque al ser parlamentaria por Jaén debería hacerlo allí. Entiendo que eso no era así, di mi opinión, y nada más que eso. ¡Gracias!